En San Casor, con emoción, suena fuerte mi canción, soy el campeón del interior, y en la Liga Manzón. ¡Otra! En San Casor, con emoción, suena fuerte mi canción, soy el campeón del interior, y en la Liga Manzón, yo soy hincha del Tejano, lo llevo en el corazón, tengo el alma roja y blanca, porque de San Casor, de San Casor, soy el campeón del interior, soy el campeón del interior, y en la Liga Manzón. Nepo y Capi los tenazas, que te salvan cualquier gol. Juan y con el brazalete, junto a amoroso, agarra el corazón, cierra el placo Fontana, que ahora es goleador. Chirincho y Cherri, me tendrían, junto a los mechizos, ya gigantes son. En San Casor, con emoción, suena fuerte mi canción, soy el campeón del interior, y en la Liga Manzón. En el medio está el caudillo, el histórico Cafú, y Germán, que es pura magia, que con Diego Colo el cerebro son. Chanca el mechizos con los dientes, y Gonzalo es un león, y el perro. Pura lucha y sacrificio, porque de San Casor, de San Casor, soy el campeón del interior, y en la Liga Manzón. Vi que sigo desde el tato, fondo del esperador. Emiliano insoportable, allá bailosito nos saca la flor. Pablito la lleva acá, Junior y Romario son. Chino, Alexis, Isabel, ella, linda gurizada de cuatro campeones. En San Casor, con emoción, suena fuerte mi canción, soy el campeón del interior, y en la Liga Manzón. La hacha táctica y locura, allá el tacho y la pico. Cuídense bien, hace que irá, montano en la hora, me lo liquido. Motiva el trofe Barbosa, Rodríguez, muchos apuntos, y en la Raya. El maestro y el ñaño, van caburteando y dale campeón. Yo le acabo con emoción, suena fuerte mi canción, soy el campeón del interior. ¡Viva la Liga Manzón! Gracias O20 apoyando, gracias quien colaboró. A la hinchada consecuente, a la que está siempre y nunca aflojó. Gracias muchachos por tanto, lo guardo en mi corazón. ¡Más adentro! Gracias mi viejo decano, otra vez la gloria que nos eligió. ¡No! Soy de la Liga Manzón. ¡Más adentro! ¡Más adentro! ¡Vamos arriba! ¡Ahí están las copas!